Señores y señores, desde el estudio, su amigo Miguel Montoya, la guitarra número uno de México. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio, por la confianza que siempre ha tenido hacia esta persona, ¿no? Y pues ahora estamos haciendo un recuento, ¿no? De lo que hicimos, cómo llevamos a cabo su producción más nueva, para que nos platique y le platique a todo el público cómo se trabajó, cómo se hizo, los autores. Vamos empezando, Miguel Montoya, por su trayectoria. Vamos empezando, ¿de dónde es originario Miguel Montoya? Pues, me da mucho gusto también a mí, ¿verdad? Que me hayas invitado aquí a tu estudio. Muy bonito estudio, muy bien organizado todo. Pues, mi trayectoria, pues hace muchos años, ahora ya tenemos yo alrededor de unos casi 40 años la música ya. 40 años, 40 años de música ya. Y, pues, ya tenemos varios, varias canciones, varios discos grabados, gracias a Dios, y a toda la gente, a todo el público que nos ha apoyado. Y a todos ustedes que nos han apoyado a hacer la música, ¿verdad? Humildemente la que puede ser uno. Pero, pues, la hacemos con muchas ganas a toda la raza y, y como dices tú, en mi trayectoria, pues ya, nosotros tenemos como unos 38, 40 años. Y ahí andamos, dándole todavía, para arriba. Muy bien. ¿De dónde es originario usted, don Miguel? Yo soy originario de la Isla Mangostura. Ahí nací, ahí en la Isla Mangostura. ¿Originario de la Isla Mangostura? Así es. La Isla Mangostura. Y ahorita estoy viviendo aquí en Albuena Mangostura. Aquí andamos, para arriba y abajo todavía. Y echándole ganas, componiendo canciones y corridos, y descomponiendo también. ¿Descomponiendo también? Sí. ¿Cuántos discos lleva usted aproximadamente grabados en toda su trayectoria, en todo su transcurso, ¿no?, de la música? Ya que usted, pues, tiene una trayectoria muy grandota, ¿no? Usted tiene muchísimo tiempo en esto, y ha sido uno de los precursores principales, ¿no?, de la música del regional mexicano, y del género campirano, pero que ahora le llaman cierreño. Sí, sí. Pues, fíjate, yo tengo alrededor de unos 50 discos, 50 discos grabados ya, y gracias a Dios, y hay varias canciones y corridos todavía que quiero sacarlos, no los he sacado, pero hay varios compuestos, ahorita tengo compuestos como unos 40, entre canciones y corridos. O sea, los que tengo compuestos que no he grabado todavía. Que no he grabado, pero ya tiene sus producciones. Sí, ya tengo varias grabaciones, varios corridos y canciones, gracias a Dios. Miguel, ¿usted desde cuándo empezó el gusto por la música, desde cuándo, cómo fue ese punto que dijo usted? ¿Sabes qué? Me gusta la guitarra, voy a empezar a tocar, voy a empezar a cantar. ¿Desde qué edad empezó usted con el gusto por la música y se decidió a decir, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a tocar, ¿no? Pues, fíjate, yo desde que estaba plebe, desde que tenía 7 años, me gustó a mí la música y le robaba, me acordaba la guitarra a mi papá, pues no me la quería prestar, se le robaba a escondidas ahí, y andaba donde estaban los músicos, en los bailes, miraba unos músicos ahí, me atrimaba a mirar a ver qué, me gustaba mucho a mí, a mirar cómo ponía los dedos, cómo decían y me gustaban las canciones, corridos y aparte, pues, descendencia de mi papá y de mi mamá, como decíamos aquí, mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá, como decíamos aquí en Sinaloa. Sí, así es, pues a ellos les gustaba mucho la música, mi mamá era muy buena para cantar, y mi papá también, los dos cantaban muy bien, gracias a Dios. Y, pues, a mí me gustó, a mí me fue gustando, y, a mí, poco a poco me fui enseñando lo poco que sé, y, ya como tenía 17 años, yo creo, me parece que tenía 17 años cuando empezamos a grabar ya, grabamos el primer disco, en Culiacán, ¿me acuerdo? De ahí grabamos, grabamos en Guamuchil otro disco, con discos M.M. Ya de ahí nos fuimos a Monterrey, a Diza, ahí estuvimos en Diza, y, ya de ahí para acá, pues, hemos andado en diferentes compañías, han sido varias, y, pues, echándole ganas, o sea, empezamos a grabar, y, cuando empezamos a grabar, hay un poquito que le gustó a la gente, y, y, o, alguna gente los apoyaron ahí, para que empezáramos a grabar el primer disco, y, ya después, como te digo, ahí en discos M.M., el dueño de ahí nos, Manuel Olivas, me acuerdo, nos, él los puso ahí, nos ayudó también para que grabáramos, ya no, ahí no pagamos nada, la primera vez tuvimos que pagar, ya la segunda no, y tuvimos que pagar, como el otro, sí, la verdad, y, y ahí nos fuimos a Diza, y, pues, ya en esa compañía fue donde, donde sobresalimos más, más bien, ya nos fuimos a conocer por todos lados, gracias a Dios, a todos, y, y a toda la, a toda la gente, a toda la raza, a todos los que los, los han apoyado, ¿verdad? Y, pues, ahí, andábamos yo, mi compadre Miguel, Miguel Angulo, Miguel Ángel Angulo, como Miguel y Miguel, bueno, ellos muchos años juntos, unos, unos 30 años, creo, juntos, por ahí, y, ya después, vine yo, y, 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 nos, nos separábamos ahí, y, hicimos un grupo cada quien, ahí, con familia, y, hijos, y, y, parientes, cada quien, y, y yo hice mi grupo como, los Miguel de Miguel Montoya, es el que traigo ahí, el grupo. Los Miguel de Miguel Montoya, muy bien, mi estimado Miguel, este, pues, qué bueno que, 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 que nombró ese, ese, ese punto, ¿no? Sí. Me imagino yo que hubiera sido una decisión, así, medio difícil, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Tengo una trayectoria de tantos años de música, tengo toda mi vida con Miguel y Miguel, y, pues, este punto hacia adelante, ¿no? Voy a, voy a empezar a hacer un proyecto nuevo, un proyecto, pues, distinto, pero tomando en cuenta su estilo, porque tiene un estilo único, ¿no? Sí. Y usted ha sido influencia de muchos famosos que, 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 pues, lo han nombrado. Decir, ¿sabes qué? Mi influencia fue Miguel Montoya, crecí con la música de Miguel y Miguel, de hecho, yo también crecí con su música, me acuerdo, desde que estaba morrido, escuchaba el cisne, el cerro, cada quien, mi amigo el borracho, y yo empecé también, cuando, en el rollo de la música, empecé también, pues, este, tocando guitarra, yo quería tocar con usted también, pues. Sí. Entonces, me acuerdo que una vez también comentó Ariel Camacho, que usted fue una gran influencia para él, ¿no? Porque, pues, él quería también tocar con usted, y, de hecho, el estilo de Ariel Camacho tenía una cierta influencia, ¿no?, hacia el estilo originario suyo, ¿no?, de, 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 de requintear, de la forma de tocar, también, pues, ha sido influencia para muchas otras agrupaciones. Sí, 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 todos los grupos, este, Ariel Camacho, venía siendo pariente mío, fíjate, yo, Ariel Camacho, lo acababa de conocer cuando él falleció, y era, era pariente mío, pero lejano, no, era muy cerca, era, era, pues, la abuela de él, no sé qué, era prima de mi mamá, prima segunda, no sé qué, la abuela de él, la bisabuela, pues, el caso que de todos modos era, era familia, ¿verdad?, y él se empeñó por, por agarrar la música de nosotros allí también, y como los, todos los grupos que salieron, aquí los barrobón, los, varios grupos han salido con el estilo de nosotros ahí, y, pues, ahí, van saliendo y, y ahí van siguiendo la huella, que, que, ya está, ya está viejona la huella, pero, está taqueada ya la huella, pero, ahí va, Miguel, ahí va la cosa. Vamos hablando de la canción que traen ahorita promocionando, ¿no?, entonces, Miguel es Miguel Montoya, ¿cómo se llama la canción, Miguel?, que, que, de hecho, pues, hay que comentar a la gente, la grabamos aquí en este estudio, el video, pues, gracias a ustedes por confiar en mí, pues, pues, yo les hice la producción de mi video. Muchas gracias a usted, y muy bonito su trabajo que hizo, muy, muy bien hecho. Esta canción es una canción de un argentino que creyó en nosotros, ¿verdad?, gracias a Dios y gracias a él que creyó, ¿verdad?, y la canción se llama, se llama, me tocó perderte, entre comillas, la vida es una ruleta, así, quería, de acuerdo con lo que dice la canción, ¿verdad?, pero así, así la pueden buscar, como, me tocó perderte, ya últimamente, así le pusieron, y, pues, esta canción la dio el amigo, es el señor este, y, con esperanza de que a ver si nos quedaba a nosotros, y, sí, creo que así le gustó, y a la gente parece que le gustó también, y, pues, ya hicimos el video, pues, tú lo hiciste, el video, ¿verdad?, ¿verdad?, de aquí contigo en tu estudio, y, y la grabación y todo, estuvo, estuvo muy bonito, y, y ahorita, pues, estamos, estamos promocionando la canción, ahorita la acabamos de soltar, hace unos, dos, tres días, por ahí, por algunas redes sociales, y, y, pues, ya vamos con rumbo para Estados Unidos, a ver, si nos lo dan cuenta para atrás, los chavantes, los chavantes, primero Dios, Miguel, también hay, hay que, hay que nombrar ahí, no, este, mi compa David Orozco, también tuvo como una colaboración ahí, también, con la composición, ¿no?, del tema, mi compa David Orozco, es uno de los principales, de los principales, por cuáles, como dicen luego, ahí de nosotros, porque, gracias a él, él nos recomendó con ese, con ese amigo, era con el argentino, él nos recomendó como un grupo, pues, como músicos ya reconocidos, mexicanos, y, y él, él, gracias a la ayuda de él, los acomodamos ahí, y, estamos muy agradecidos de él, sinceramente, y, pues, es que el David tiene mucho, tiene mucha relación, tiene muchos amigos, y, y tiene mucha capacidad, sobre todo. Sobre todo, es muy buen compositor, muy buen compositor, con David, y, mucha capacidad musical. Y es que tiene, tiene varios éxitos, que han sido, ¿no?, con David, es un, el diablo, le digo yo, es el diablo, es el diablo, es el diablo, toca con las patas, con las patas, con los reyes, con lo que sea, toca este cabrón. De hecho, hay que mencionar también, que David ha sido, ha estado influenciado, ¿no?, desde un origen, este, con su música, también, ¿no? Él, 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 ahí, también, nació, entre la música de nosotros, ¿verdad?, pero, se fue de paso, a este, le dijo, te fuiste de paso, tú, le digo, no vas a servir de puro bueno, como el garbanzo de jugo. ¿Cómo la ven, compadre Miguel, si nos echamos un pedacito de la rola, nos echamos toda la rola completa, de la que van a tener, en la promoción? A ver, bueno, pues, hay que ver cómo está la guitarra. Bueno, pues, tengo un pedacito de la canción de la, de la, me tocó perderte. Yo no te río, canciones de lamento, porque las promesas, se las lleva el viento, que te amé, te sufrí, no lo niego, pero no esperes de mí ningún ruego. Este pedacito nomás, para que no, para que le busquen. A la gente que nos está viendo, hay muchos morros, ¿no?, que les gusta también la música, principalmente, ¿no?, morros que están aprendiendo a tocar, morros que, que, este, pues, tienen ese gusto en particular por el requinto. Y vamos echándole una rola de las que usted guste, de la viejita, Miguel, de las que grabó anteriormente. Ok, vamos a grabar, vamos a grabar, yo estoy grabando, vamos a gastar esas que, las miolescentes de los 40, por ejemplo, son las canciones que han funcionado bastante bien. Me enamoré de ti, cuando creí que el corazón se había secado, me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran bien, ni las estrellas, ni las noches, ni los días, y de tanta pena, hasta el sol se me apagó. Llegaste tú, llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los 40, y en esos años, otra vez, la adolescencia, y al confesar, me traició la tibidez. Llegaste tú, llegaste tú, y aquí por dentro, tu leyel me torturaba, volví a llorar el corazón, que no lloraba, y al fin del avión, se mojaron otra vez. Es algo así. Muy bien Miguel, quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué mucha gente optó por el sonido de las guitarras Takamine? Pues, yo la verdad, no es por nada, ni porque me quiera recargar, porque no me gusta eso a mí. Yo cuando salió una guitarra Takamine, yo la conocí en Estados Unidos, y yo no me había tocado ver ni una aquí en México, yo la traje, creo yo que la traje, la primera guitarra, de esas, la Takamine. Y no porque, no la había visto nunca, yo la escaleé esas guitarras ahí. ¿Le gustó el sonido? Sí, me gustó. Y pues, a todos los plebadas le gustó ahí, son las mejores que han salido para nosotros, hay otras que son más caras, más caras, pero, no son más buenas. No son más buenas. De hecho, fíjese que hay que hacer, hay que hacer énfasis en ese rollo, ¿no? Sí. Muchas personas compran guitarras de otra marca, y le ponen... Takamine no me está pagando en absoluto nada, ¿no? Hay que darle claro a la gente, ¿no? Nada más que me muestre con una feria. Pero, este, lo que quiero contarle, o platicarle, es de que, cada quien elige el estilo, perdón, el instrumento a su estilo, el tipo de música, ¿no? Principalmente, me acuerdo en unos tiempos anteriores, Miguel, cuando empecé a tocar y ustedes usaban guitarras Yamaha, me acuerdo, unas APX, ahora ya se empezó a usar la Takamine, que, pues, relativamente no la conocíamos aquí en Sinaloa, hasta hace poco. Entonces, ha sido influencia usted, Miguel, también para, para lo de las guitarras también, ¿no? Sí, gracias a Dios, fíjate que sí. Ya después yo, al que miré, con una guitarra Takamine, fue a este Yair, al de la, al de la, ¿cómo se llama? Que salía ahí en el programa, hombre. Yair, este, este muchacho que grabó la... ¿Cómo se llama? Ayer me acuerdo que se llama. En ese programa. Bueno, este, este, parón. Y se traía otra y ya después, de, pues, Takila Plebada, empezaron a traer, y ahorita, para todo que volteé, mira la guitarra de esta ya. Y usted la personalizó, la mandó personalizar, la pintó otro color, porque creo que era negra, ¿no? La guitarra. Sí, negras, y yo, yo me acuerdo que mandé a arreglar una guitarra, esas, de color de la bandera. Sí, me acuerdo de esa guitarra, esa también. y el color de la bandera, por, por, por la guitarra número uno de México. Pues no, 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 yo no digo que es por bueno, verdad, no, es porque, a lo mejor, desde la música mexicana, 100% de nosotros la música, es lírica, música del, de, ha sido pionero usted, Miguel, ha sido pionero en la música regional mexicano. Antes, me acuerdo, o todavía, aquí en Sinaloa le llamamos campirano, pero hacia el norte del país, en otras partes le llaman cierreño. Aquí en Sinaloa el cierreño es acordeón, guitarra y bajo, y aquí el campirano, son dos guitarras, y el bajo o tuba, como quiera, como quiera ponerle. Pues don Miguel, es un gusto tenerlo, pues aquí, participar con usted, y gracias por su confianza, no, en su, en su producción, en su nueva producción, que pronto la van a, la van a estar viendo, si no es que ya, ya está a punto de salir. Sí. Este, pues hay que encargarle a la gente, don Miguel, su nueva producción, el video, que lo apoyen, que ya estamos, me había comentado, mi compa Verdín, que es el representante, no don Miguel, que también es muy buen amigo, saludos a compa Verdín, un saludo a mi compa Verdín, exactamente, él es el, el muro, principal de, de este proyecto, que traemos, y, y le damos las gracias, por, por el apoyo tan grande, que nos ha dado, sinceramente. Me había comentado, compa Verdín, como le digo, que ya están disponibles, en las plataformas digitales, ya está el tema listo. Ya está disponible, el video, ya, ya, ya lo pueden buscar ahí, si nos pueden apoyar, que lo escuchen, que lo, de perdida para, las pisteadas, para alguna cosa. Pues les encargamos un montón, la nueva producción de Los Migueles, de Miguel Montoya, que es toda una leyenda, en este género, del regional mexicano, y seguirá haciéndolo, por muchos años, don Miguel, muchísimas gracias, por su confianza. Gracias a ti, Aníbal, por haberme invitado, aquí a tu estudio, a todas estas cosas, que me has ayudado a tu, estoy muy agradecido, y que Dios te bendiga siempre, por. Gracias Miguel, pues es un honor, tenerlo aquí, usted ha sido el pionero, una leyenda, Miguel Montoya, la guitarra número uno, de México, fue el precursor, todos estuvimos influenciados, por su música, y espero pronto, tenerlos a todos juntos, a compa Micha, si, a ver cuando los agarramos, a compa Nacho, y al compa Verdín, también traerlo, por cuestiones, pues de tiempo, y andaban ocupados, en otras cosas, y tenían algunos pendientes, no pudimos traer, la entrevista completa, con todo el grupo, pero esperamos pronto, estén aquí, aquí con nosotros, don Miguel, y no, y todas las entrevistas, las hacemos juntos, de una tibota, que se las deja apartados, un saludo, por toda la raza, pues les encargamos, un montón, la nueva producción, como decimos ahorita, de Miguel Montoya, este, gracias por, por vernos, le encargamos un montón, que se suscriban, unas palabras, que le quiero decir, a las personas, a los morros, don Miguel, que están comenzando, en este rollo de la música, y que quieren aprender, o están aprendiendo, y que quieren ser una, una leyenda, como usted también, Miguel. No, pues yo, sinceramente, les aconsejo, primeramente, les doy las gracias, por, por, fijarse en el estilo, de alguna manera, de que sigan la música, el que guste seguirla, eh, que le echen ganas, y que siempre lleven la humildad, por delante, es muy importante, soy, que yo los bendiga a todos, que sigan mi música, yo, a lo contrario, me da gusto que la sigan, que no se acabe, porque, faltamos nosotros, sí, sí, te que sigo para adelante la música, ya dejó el legado, exactamente, ahí está el legado, el de mi hijo, verdad, pero, con mucha la gente que hay, que, en todo, que tiene que escucharla, y, necesita que haya muchos músicos, mucho músico, bueno, muchísimas gracias por vernos, nos despedimos, esto es, desde el estudio, Miguel Montoya, la guitarra, número uno, Miguel, pues, dicen, quién sabe, de México, saludos, gracias a todos, que Dios los bendiga, gracias Miguel, hasta pronto, y,